Un poquito acelera. Elevaluna de este lado. Sube. Cerradura. Abre cerraduras. Baja elevaluna de este lado. Sube. Climatizador, enciéndelo. Vale, bien. Pantalla no funciona. Y radio, enciende. Sube. Vale, para radio. Vale, este es 6 velocidades. Ah, techo solar. Corre la cortina al botoncito ese, al botoncito ese. Va, al otro lado. Suelta, suelta, va, solar. Vale, abre la cortina. Vale. Vale, gracias. Poca ocio. Buca. Buca. ¡Gracias!